Pensamientos, sensaciones, emociones, dolor. Todo ello son creaciones de nuestra conciencia, el faro del autoconocimiento. Nos definen y nos dicen en qué lugar del espacio y del tiempo existimos. En nombre de Jesús Todopoderoso, sal de esta hija de Dios. Pero también nos atrapan en los límites del mundo físico. A lo largo de la historia, el hombre ha usado disciplinas para alterar la mente, trascender estos límites y lograr cosas extraordinarias que creíamos imposibles. Algunos desafían sus límites psicológicos. Lo que yo hago es letal para una persona normal porque no está preparada de ninguna manera para hacer esto. Otros exprimen sus capacidades mentales. Como observador remoto, casi te reconforta el hecho de que tu mente ha existido en dos lugares. Los curanderos espirituales dominan los poderes curativos de lo sobrenatural. Los estados alterados de conciencia se usan en más del 90% de las culturas mundiales. Cuando los chamanes se convierten en instrumentos de curación del espíritu, adoptan diversos estados de conciencia, en algunos de los cuales no conservan recuerdo alguno de la experiencia. Es una especie de posesión o de estado de trance. Incluso en la medicina contemporánea, los médicos inducen a sus pacientes a estados próximos al trance. Con la hipnosis, escapas hacia la mente subconsciente. Entras en un estado de trance en el que abandonas hasta la sensación de dolor. Desde las antiguas prácticas de meditación orientales hasta la psicoterapia moderna occidental, el hombre sigue atravesando los muros de la limitación física. Estos son los famosos monjes Shaolin. Conocidos por llevar a cabo hazañas sobrehumanas. Pueden hacer añicos ladrillos con la cabeza y romper lanzas con el cuello. Para algunos estas proezas podrían parecer imposibles, pero no para estos monjes. Su secreto, la meditación. Acceden a un estado superior de la conciencia. No tienen miedo y no sienten dolor. Hay una variedad de prácticas relacionadas con las artes marciales en todo el mundo, cuyos practicantes entrenan y se someten a una disciplina para alterar el estado de su mente o su estado de conciencia y lograr, por ejemplo, hazañas de fuerza o resistencia. Durante miles de años el ser humano ha usado la meditación para ampliar sus límites fisiológicos. El propio Buda meditaba para ralentizar su metabolismo. Cuenta la leyenda que llegó a alcanzar un estado tan relajado que sobrevivía a base de una dieta de solo una nuez al día. En 2005, un joven nepalí llamado Ram Bahadur Bonjom afirmó que había estado bajo un árbol, sin comer ni beber nueve meses consecutivos. Estas proezas parecen imposibles, o al menos sobrehumanas, pero los científicos modernos están descubriendo que la meditación puede cambiar realmente el estado físico de nuestros cuerpos. Las manifestaciones fisiológicas de la meditación son la disminución del metabolismo, del ritmo cardíaco, de la tensión arterial, del ritmo de la respiración y una estabilización del flujo sanguíneo a los músculos de todo el cuerpo. En 1981, el Dr. Herbert Benson comenzó un amplio estudio fisiológico sobre un grupo de monjes tibetanos de una región remota del Himalaya. Practicaban un tipo de meditación denominada tumo o fuego interior. El tumo es una forma de meditación budista que ha evolucionado para producir el calor que el cuerpo usa para quemar la suciedad de los pensamientos impuros. Una prueba ritual consiste en envolverse desnudos en sábanas húmedas que cubren todo el cuerpo y se cruzan delante. Y la prueba consiste en poder secar las sábanas a solo 4 grados de temperatura. En esas condiciones, una persona normal bajaría su temperatura corporal e incluso podría morir. Los monjes consiguieron que saliese vapor de sus sábanas. Las pruebas de Benson con los monjes tumo demostraron que estos podían subir su temperatura corporal hasta 17 grados.